¿Cómo está Milet? ¿Cómo está Milet? Bueno, mal. Uy, ¿qué no sé? ¿Qué pasó? ¿Se recuperó? Milet está mal porque... Les cuento que está tan complicada de salud que quedó fuera del bailando porque la nueva regla que impuso Marcelo de alguna manera, como que se hacía la excepción con ella, iba a ser, ah, bueno, hace diferencia porque es la novia, hace diferencia porque es un tema de salud. Y ahí... ¿Es este tema de no tener reemplazos? Claro, eso es lo que te iba a explicar. El tema es el siguiente, las nuevas reglas del bailando son, que ya a partir de lo que pasó con Yeyo, que lo contamos acá, y que desencadenó la batalla campal entre Moria y Pampita, bueno, es que efectivamente Marcelo dijo, a partir de ahora no hay vacaciones, no hay días, no hay nada. El que no esté cuando tiene que bailar, afuera. Muy Milet, tipo, afuera. Bueno, el tema es así. Literalmente, o sea, queda automáticamente eliminado del certamen. O sea, vos no te presentás el día que vos tenés que hacer, no, porque yo ya avisé que tenía un día, que la vacación, que me siento mal, que estoy con descompostura. No, no importa, afuera. Entonces, como él puso, porque él lo siente como que de alguna manera los que le están poniendo la excusa, o de la vacación, o que le salió un trabajito, o una presencia en tal lado, lo que sea, bueno, no se están como comprometiendo al 100 con el certamen. Entonces, ante esta falta de lo que él interpreta de compromiso para con el show, entonces, directamente, el que no se presenta el día que tiene que bailar, afuera. Ahora bien, en este contexto, Milet no está para bailar. ¿Por qué? Porque está con todo un tema cervical, que se acuerdan que nosotros lo contamos con lo de las pastillas, mostramos el audio también de Milet, contamos la palabra de papelito de su representante. Entonces, si bien esto lo tiene ella súper constatado a nivel médico, y el doctor Furman es quien la está atendiendo, pero bueno, una cosa no quita la otra. Y si ella, el día que tiene que bailar, no se puede presentar a bailar, así sea por un tema médico, lamentablemente queda afuera del certamen. Pero directamente Marcelo quiso explicarlo él, insisto, para evitar por ahí esta suspicacia, porque si Milet tiene o no coronita dentro del certamen, y de esta manera es como que Marcelo, ayer, obviamente, en el grabado que se vio a la noche, pero que lo habían grabado el martes a la tarde, ya con los estudios en mano, y viendo cómo viene la situación, y con el doctor Furman que la atendió antes de viajar, y cuando llegó de Punta del Este la siguió atendiendo, confirman que efectivamente esto es grave, y que no está para bailar. Lo primero que voy a decir, es una noticia, lo voy a decir yo como pareja de ella, lamentablemente Milet no sigue en el programa. Milet está lesionada, lamentablemente, por eso vino el doctor Furman, y ya es una decisión médica, no pasa porque ella quería pasar este ritmo, que se podía ir el próximo, pero lamentablemente no sigue, tiene una lesión cervical, ya lo va a explicar, un desplazamiento de vértebra bastante importante, tiene además una pequeña fisura en el disco, que lo va a explicar seguramente mejor el doctor Furman, pero bueno, ya cuando la decisión es médica, ya nosotros lamentablemente no podemos hacer nada, y ante eso, nosotros pusimos las reglas la semana pasada, más allá que esto sería como de fuerza mayor, pero realmente quien no baile, queda eliminado automáticamente, así que lamentablemente Milet no va a estar. Lamentablemente queda fuera en este momento, porque uno ha hecho las reglas también, y me hubiera encantado por decirle, bueno, ponemos un reemplazo y seguís en el próximo ritmo, que va a ser el cuarteto, pero lamentablemente no se puede, así que como está lesionada, esperemos que mejore, espero yo que mejore, esperemos todos que mejore, que esté bien, hoy por ejemplo a la mañana estaba con mucho dolor, anoche también volvió con mucho dolor, pero bueno, ojalá que mejore, así que lamentablemente... Hacíamos lo mejor Marcelo, además usted explicó las reglas el otro día, y una cosa es una vacación, que la tengo que suspender, porque cambié el pasaje, porque avisé hace 50 días, la especie de homenaje que le hicimos a Yello, porque estaba caliente, y otra cosa es problema de salud, y es un gran profesional, así que de mi parte, me parece que para después no se habla en tanta pavada, que es porque es la novia, y entonces ya hay privilegio, ningún privilegio porque es salud, esto es salud y la salud es sagrada. Y ahí la veíamos a Moria, también de alguna manera avalando la decisión de Marcelo, porque se habían puesto tan estrictos, que dijeron, bueno, si lo va a hacer la regla para todo el mundo, y el que no esté en la pista, automáticamente eliminado, bueno, también incluía a Milet dentro de todo esto. Pero ahora, les voy a contar una información, y voy a participarla ahora también a Jime, porque Agatha Liz, que es una vidente peruana, dice que en realidad, todo esto que le está pasando a Milet, es porque le han hecho una brujería. ¿Por qué le han hecho una brujería según Agatha Liz? Porque le envidian lo bien que le está yendo aquí en Argentina, porque la verdad que ahora vos decís Milet, y no tenés que decir ni Milet Figueroa, tenés que decir Milet, y ya sabés de quién estás hablando, y además por su romance con Marcelo Tinelli, que sin duda para acá en la Argentina, también era uno de los solteros más codiciados. Entonces todo este combo de éxito, romance, todo este buen momento que está viviendo, ahora como que le está repercutiendo en toda esta situación de salud, porque le han hecho una brujería. La pregunta es si hay forma de constatar, si le han chuseado, por decirlo de una manera. Digo, bueno, a veces pasa que de repente estás muy arriba, y te puede pasar. Claro. Y bueno, no nos olvidemos que va a llegar Júpiter a Géminis, pero va a llegar, todavía no está, entonces puede ser que ya no esté todavía súper óptima y súper bien aspectada. Pero bueno, vamos a sacar cartas, según las que salgan, vamos a poder saber si tiene hecha una brujería o no. Igual viste que allá creen siempre en eso. Por las dudas, por las dudas, hacemos por las dudas, mandamos a hacer algo también, ¿no? Bueno, vamos a ver, tienen que salir cartas invertidas, tienen que salir algunas en especial. Bueno. Y si no, se da un mal trago de salud y ya. Y puede ser también. Claro, un mal trago. Todo mal, con la salud, con los aires acondicionados, con las cosas. Estaba comiendo mal, estaba entrenando mucho. Obvio. Bueno. Ok. Esto es una clase de tarot, hay alumnas mías de tarot acá, que me van a entender. Cuando sale el haz de oros es que, obviamente alguien pagó por eso, y acuérdate que también había salido cuando yo te dije que es una pastilla que ella comió. Es como, es un algo redondo, ¿no? Alguien pagó. Pero hay algo que se llama en tarot, que cuando aparecen las figuras así tapaditas, es que están tapando, y que no vamos a saber de qué lado viene la brujería. Pero fíjate que la carta que sale acá es un San Jorge, pero que también es un caballero de espadas, que representa a San Jorge, uno de los santos que usan mucho los que están entre esas cosas, porque lo tapan, o sea, te ponen a San Jorge, pero atrás está el otro, ¿no? Y tiene que ver con el signo de Géminis esta carta. Ah. O sea que sí es un poco lo que ella está diciendo. No está errada, él, lo que está diciendo. Va a ser muy difícil saber quién fue, porque está como muy tapado. Probablemente es alguien joven, son jovencitos. Podríamos pensar que alguien que le incomoda, joven, alrededor de Marcelo, pero hay tanta gente. O por ahí incluso hay gente de Perú que le molesta el destaque internacional que está teniendo, mire, hay que decirlo. Es uno en un millón, en uno en 20 millones. Y sí, porque la verdad es que peruanos no hemos conocido tantos. No hemos conocido tantos, sí, es como que debe ser algo que ellos no tienen salida al mar y por eso será que no. Pero igual no me sale que sea tan de allá afuera, sino como que es algo de, es algo que pasó a partir de ahora, desde que comenzó el año. O sea, que es algo que pasó en este tiempo. Es algo que sucedió en estos días, lo que esta mujer percibió. ¿Cuánto hace que lo dijo esta mujer, está bien? Y ahora en estos días. Claro, porque no es algo muy, no es, o sea, Los problemas de mi neta arrancaron ya desde la semana pasada. Sí, pero no viene de ahí. Esto es ahora del año nuevo, de final del año, el 31, el año nuevo, ahí es como que algo hicieron para que se desequilibre. Sí, sí, y sí, pobre. Bueno, pero mi neta vas a estar bien, pum, para arriba. ¿Qué se tiene que hacer para que no te afecte algo así? En principio no escucharlo, porque si vos ya lo escuchás y lo decís, ya te lo crees. Y lo que pasa es que ellos son de creer en esas cosas, entonces ya está, si lo crees, lo creás. Ahora, yo también la vi a ella decir como que bueno, como que ella, bueno, no le importa, o te acuerdas que había hecho lo del andado, y qué sé yo, no creo que le pegue ni un poco, porque aparte son signos muy pensantes, los signos de aire, son los más racionales del zodíaco, o sea que como siempre digo, mente superior domina cualquier tipo de cosa, así que yo no creo que sea tan grave, yo creo que hasta, de hecho, la beneficia, porque suponete si hubieras seguido bailando, y no hubiera ganado, no hubiera tampoco quedado bueno, y si le hubiera pasado algo peor, ponele caído, fracturado, porque yo siempre digo, bueno, te hace una brujería, lo único que te pasó es esto, oh Dios querida, porque te podría haber pasado un accidente, porque sabés las cosas que pasan cuando hay brujerías, entonces bueno, tampoco la llamaría tan grave la cosa, así que bueno, Milet, recomponete que vas a estar bien. A descansar, a descansar y disfrutar. Total, me encanta. Bueno, Jiménez se viene Libra, pero antes, acá qué son estas delicias. Ay, las trajo Micaela, siempre nos viene a visitar, una admiradora, una alumna, siempre nos viene a visitar, así que les trajo a todos los chicos, para que comamos. Un pan dulce, unos turrones, que siguen vigentes todavía, no los podemos soltar. No los podemos soltar, tal cual. ¿Querés que les cuente esto?